¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Para Mirta y para José Nos pidieron este tema Ritmo de ranchera que suena así A ver, ahí va En este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce Que era la hondilla de los pilguenos Su tren será tan negra Que era más negra que la sabache El color de la noche Se vestiría en cenutas Y a su comida fresca Está perfumado en la flor del aire ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Yo era una gloria Soy el más dichoso de los amantes Y lleno de un hijito Pa' que la dicha se desbordase Lo bueno dura poco Cuando Natalia se llegue en el campo Con una sensibilidad De llegar pronto Pa' tomar mate Allí el rancho vacío Fue para la plaza Revuelto el café Y en la cunita Estaba la criatura Llorando de hambre En un papel escrito Que había en la mesa Allá en detalle A Dios te dejo el chico Me voy con otro Pa' Buenos Aires ¡Opa! ¡Desagradecida! Se me nubló la vista Como si el cuerpo se me cortase Y eché mano a mi laga Que se movía pidiendo sangre Y al escuchar el llanto Del angelito que me llamaba Como diciendo nada Te necesito Vení a buscarme Malayas y mujeres Me tienen hijos Pa' que los pares Pa' que parezcan muertos Sin saber nunca Quién fue la madre Ahora que nos proteja Se para riendo la miserable Por eso tomo mozo Sirvo otra copa Pa' emborracharme Por eso tomo mozo Sirvo otra copa Pa' emborracharme Por eso tomo mozo Sirvo otra copa Quiero olvidarla ¡Oiga! ¡Sí! ¡Ajá! Y después de bailar Por un buen rato Nos vamos a una pausa Así es